¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué tímido! ¡Vamos con el segundo! ¡Vamos allá! ¡Sin miedo y en la boca! ¡Que saben mejor! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Mucho mejor! ¡Qué gusto! ¡A ver si aprendéis todos! ¡Hay quien dice que un beso es mejor que todo lo que sigue! ¡Vamos con el tercero! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Sin miedo! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Se está calentando el ambiente! ¡Tranquilos! ¡Que ahora bajo yo beso a todos! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Ahora me tenéis que decir cuál de los tres es vuestra pareja! ¡Vamos a ver, Paco! ¿Quién es tu pareja? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¡El tercero! ¡El tercero! ¿Y tú, Ramón, qué dices? ¡El tercero! ¡Muy bien! ¿Sante? ¡El tercero también! Me parece que esta noche va a haber divorcio. ¡Los ganadores son... ¡Esperanza y Ramón! ¿Tú estás segura de que eres mujer? No.